Hola, soy Mashuku Bora y gracias por estar conmigo otra vez en mi canal donde comparto mis libros favoritos con ustedes. Hoy tengo uno de mis favoritos de mi casa, se llama Thelma, la unicornio. Me encanta este libro tanto porque se trata de las cosas importantes en la vida. A veces pensamos que queremos algo y luego nos damos cuenta de que este no lo que nos vamos a hacer feliz. También es un libro que rima, como las canciones y lo todo que nos graba en los momentos, que también así es Thelma. Aquí tenemos Thelma, la unicornio por Aaron Blabley. Como siempre queremos pensar en cómo estamos creciendo nuestras ideas y pensando en nuestros personajes, en qué están pensando y cómo se sienten. Aquí tenemos Thelma, la unicornio. Aquí estás, la Thelma. Así que está. Aquí está Thelma, como la vamos a ver, la elegante, la famosa. Ahí la Thelma. Thelma, la unicornio. Thelma, la unicornio. por Aaron Blabley. Thelma se sentía muy triste. Sí, estaba desconsolada. Porque ser una unicornio era lo que más deseaba. Así se lo dijo a Ores, que era su amigo adorado. Eres perfecto así, le dijo él. Pero Thelma dijo, estás equivocado. Caminando Thelma un día, una zanahoria encontró. Y se le ocurrió una idea tan buena que brincó y relinchó. Le puso una cuerda a la zanahoria y a su nariz se la amarró. Diré que soy una unicornio. ¿Quién me diría que no? No. Justo en ese momento, un camión por ahí pasó. El conductor se llevó tal sorpresa de que la carretera se salió. Thelma lo saludó amablemente, sin notar que la carga explotaba. ¿Creerías que el camión llevaba purpurina y pintura rosada? Ah, tan que la puede ver y el señor. Ay, Thelma se veía fabulosa. En un unicornio se había convertido. Ahora su especial, gritó. Mi sueño se ha cumplido. Por todo el ancho mundo, sus admiradores la agajezaban. La fama, la fama, la fama. A Thelma le encantaba. Y ahí el cemento me pago. ¿Sabes su nombre? Thelma era una superestrella. Tenía una vida soñada. Pero al poco tiempo descubrió que la fama podía ser muy pesada. Ahora, ¿qué está pensando Thelma? ¿Cómo se siente? Sus admiradores estaban locos por ella. Gritaban, reían y lloraban. La perseguían por todas partes. Parecía que nunca se cansaban. La esperaban fuera de su casa. Por las ventanas la espiaban. Cuando hacía ejercicio, la distraían. Cuando iba de compras, la celaban. No me siguen más, por favor, les dijo a quienes le gritaban. ¡Queremos! Respondieron ellos. Somos admiradores. No nos importa nada. Pero algunos no eran admiradores. Era gente odiosa hasta decir no más. Podrían hacer las cosas más crueles que uno pudiera imaginar. Y hablamos que sabemos que hay palabras que existen, pero nosotros no queremos usarlos. Así que una noche triste, oscura y muy fría, estando en su cama se dio cuenta de que muy sola se sentía. La pobre Thelma entró al baño y una sabia decisión tomó. Se limpió la purpurina y la pintura y el cuerno mágico le dijo adiós. Luego pasó frente a toda la gente sin que nadie la reconociera, pensando en lo bueno que sería. Encontrarse con Otis en la pradera. Y cuando él le preguntó sobre su aventura bajo un árbol de ramas colgantes, ella le dijo, fue muy divertido, pero prefiero ser la que era antes. Ahí está este. Y al final. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Gracias por pasar este tiempo conmigo. Espero que disfrutaste a Thelma, la unicornio. Que creciste tus ideas. Y que siempre podemos pensar, si tienes una conexión, si algo parecido te ha pasado, pensamos un poco más de lo que necesitamos y lo que queremos. A veces no son iguales. Entonces, nada más para ponerse ese mío ahí. Gracias por su tiempo. Que tengan muy buen día y nos vemos la próxima vez. Adiós. Adiós. Adiós.